Han pasado muy pocas carreras desde el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y Checo Pérez ya ha comprobado sus planteamientos previos al primer gran premio eran acertados. Se trata de ser consistente, señalaba en entrevista para Fox Sports antes de competir en Bahrain. Ahora, esas mismas palabras han vuelto a salir a flote tras el quinto lugar que consiguió en el GP de Australia, en donde tuvo que remontar después de haber arrancado desde los pits y quedar fuera en la clasificación. Se trata de la consistencia de la temporada. Puedes ganar 15 carreras, pero si en las otras carreras te estrellas o no las terminas y así sucesivamente no será suficiente, dijo Pérez en una rueda de prensa en el GP de Australia. Pienso que se trata de alcanzar un nivel de consistencia óptimo y tomarlo carrera a carrera, añadió. Por suerte, su mal día lo tuvo en la clasificación de apenas la tercera carrera. Sin embargo, el daño se vio reflejado ya en la tabla de puntuaciones, en donde a pesar de encontrarse en la segunda posición, el bicampeón ya le ha sacado 15 unidades de ventaja. Checo confía en sus capacidades y planea emplearlas sobre el monoplaza de Red Bull en el cual asegura sentirse cómodo y del cual espera sacar el máximo provecho en un futuro. ¡Gracias!